Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta lección número 2 del módulo 1 de MOOC de cooperativas. Vamos a hablar de los tipos de cooperativas. Para ello nos vamos a ir a la ley 27.1999 general de cooperativas en la cual en su artículo 1.4 se habla de cooperativas de primer grado y cooperativas de segundo grado. Las cooperativas de primer grado se constituyen con al menos tres socios, sean personas físicas o jurídicas. Y las cooperativas de segundo grado se forman con al menos dos socios que tienen que ser cooperativas de primer grado. Digamos que estas cooperativas son cooperativa de cooperativas, según el artículo 77. Y vayamos a analizar las cooperativas de primer grado. En primer lugar, las cooperativas de trabajo asociado. Se constituyen con la finalidad de proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, bien a tiempo parcial o bien a tiempo completo, a través de una organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros, estableciéndose una relación societaria entre los socios y la propia cooperativa. Artículo 80 de la Ley General de Cooperativas. En segundo lugar, están las cooperativas de consumidores y usuarios, que son aquellas que tienen por objeto el suministro de bienes y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí mismos, para uso o consumo de los socios y de con quien ellos conviven, así como la educación, la formación y la defensa en los derechos de sus socios, en particular de los consumidores y usuarios en general. Artículo 88 de la Ley de Cooperativas. En siguiente lugar, se habla de cooperativas de vivienda, que se constituyen para asociar a personas físicas que precisen alojamiento para ellas mismas y para las personas con las que convivan, según el artículo 89. Podrán ser socios de estas cooperativas los entes públicos y las entidades sin ánimo de lucro, que precisen alojamiento para aquellas personas que, dependientes de ellos, tengan que residir por razón de su trabajo o función en el entorno de una promoción cooperativa o que precisen locales para desarrollar sus actividades. En siguiente lugar, están las cooperativas agroalimentarias, que son empresas agroalimentarias constituidas principalmente por titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, con el fin de realizar todo tipo de actividades encaminadas al mejor aprovechamiento de sus explotaciones, así como, complementariamente, contribuir a la mejora de la producción agraria y al desarrollo del mundo rural. Estas cooperativas también permiten a los agricultores mejorar la calidad de los productos y servicios y reducir los riesgos. Las cooperativas agroalimentarias pueden permitir a los agricultores abordar problemas comunes, desarrollar nuevas oportunidades de mercado o ampliar mercados existentes. Las cooperativas agroalimentarias empoderan a los agricultores y mejoran su posición en el mercado. También están las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, que son aquellas que asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles para su explotación agraria, que los ceden a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma. Pueden asociar también a otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título, así como desarrollar las actividades susceptibles de ser realizadas por las cooperativas agroalimentarias. Existen también cooperativas de servicios, que asocian a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o artistas que ejercen su actividad por cuenta propia y que tienen por objeto la prestación de suministros y servicios o la producción de bienes y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios. Están también las cooperativas del mar, que asocian a pescadores, armadores de embarcaciones, cofradías, organizaciones de productores pesqueros, titulares de viveros de algas, de cetáreas, mariscadores y familias marisqueras, concesionarios de explotaciones de pesca y de agricultura y, en general, a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones dedicadas a las actividades pesqueras o de industrias y sus derivadas en sus diferentes modalidades del mar, rías, lagunas, marinas y a profesionales por cuenta propia de dichas actividades y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios. Las cooperativas de transportistas asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas de transporte o a profesionales que puedan ejercer, en cualquier ámbito, incluso en el local, la actividad de transportistas, de personas o cosas o mixtas y tienen por objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus socias. Las cooperativas de seguros realizan actividad aseguradora en los ramos y con los requisitos establecidos en la legislación de seguros y con carácter supletorio por la ley de cooperativas. Hay también cooperativas sanitarias que desarrollan su actividad en el área de la salud, pudiendo estar constituidas por los prestadores de asistencia sanitaria, por los destinatarios de la misma o por unos y otros. Podrán realizar también actividades complementarias y con exas, incluso de tipo preventivo, general o para grupos o colectivos determinados. Cuando una cooperativa de segundo grado integra al menos una cooperativa sanitaria, aquella podrá incluir en su denominación el término sanitaria. Hay también cooperativas de enseñanza que se constituyen para desarrollar actividades docentes en sus distintos niveles y modalidades. Asimismo, pueden realizar actividades complementarias, actividades extraescolares y conexas, así como prestar servicios que faciliten las actividades docentes. Cuando asocien a los padres de los alumnos, a sus representantes locales o a sus propios alumnos, les serán de aplicación las normas relativas a las cooperativas de consumidores y usuarios. De igual forma, cuando asocien a profesores y a personal no docente de servicios y les serán de aplicación las normas reguladoras de las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de crédito, por su parte, se crean para atender las necesidades financieras de ahorro y de crédito de sus socios, se hayan reguladas de manera específica en base a la Ley 13 del año 89 de Cooperativas de Crédito. Por lo general, guardan los ahorros y ofrecen préstamos a sus socios con alta vinculación local. En su contexto, se integran tres tipos de entidades, las cajas rurales, las cajas populares y las cajas profesionales. Están también las cooperativas integrales, aquellas que con independencia de su clase, su actividad cooperativizada es doble o plural, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de cooperativas en una misma sociedad, según acuerdo de sus estatutos y con observancia de lo regulado en cada una de sus actividades. En dichos casos, su objeto social es plural y se beneficiará del tratamiento legal que le corresponda por cumplimiento de dichos fines. Existen cooperativas de iniciativa social, que son aquellas que, sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social bien la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufren cualquier clase de exclusión social. Se les explicarán las normas relativas a la clase de cooperativa a la que pertenezcan. Por último, están las cooperativas más recientes, las más novedosas. Las cooperativas de plataforma, por ejemplo. En estas nuevas, las tecnologías y las variables de sostenibilidad, corpipedad, cogobernanza e impacto social y económico en positivo con el ámbito local son sus características fundamentales. Un ejemplo de estas es el CERPE B&B. En segundo lugar, estas nuevas cooperativas tenemos las cooperativas tecnológicas, cuyo objetivo es ofrecer soluciones informáticas a otras organizaciones, empresas o personas desarrollando software. Estas cooperativas realizan el diseño de estos programas y garantizan su correcta implementación. La ACI ha creado la Global Cooperative IT Network, a través de la cual pretende aglutinar a todo tipo de estas cooperativas. Y con esto finalizamos la lección 2, enseguida la 3.